Estamos dentro de un proyecto que se llama El Periodismo Contado, que lo promueve la Asociación de la Prensa en colaboración con la Junta de Andalucía. Y lo que se trata un poquito es de acercar el periodismo a todo tipo de colectivos y de personas, para que lo vean algo más cercano. Ayudemos un poquito a comprender mejor las cosas, todo lo que esté relacionado con los medios de comunicación. Y sobre todo para mí también, yo lo incluiría, si puedo poner mi granito de arena, mejorar la capacidad crítica a la hora de ver los medios de comunicación y de analizar las noticias y todos los contenidos que ellos nos están distribuyendo. La primera transformación que sufre la prensa rosa se produce en las últimas décadas del siglo XX, más o menos por los años 90. Si antes los protagonistas eran la aristocracia, eran las actrices, los actores, Empiezan a aparecer una nueva serie de famosos, que son los novios de él, los amantes de él, los hijos de él, que no tenían ni oficio ni beneficio. Que es que el interés político, y luego lo vamos a ver, de un tema nacional como es el de Albert Rivera, aquí qué pasa, aquí se vende al contrario, un interés político cero, vamos a ver lo que está detrás. Nos ha enseñado la diferencia que hay entre la información y lo que es venta o real y que son. Hombre, a mí me sigue llamando la atención que las personas quieren ganar mucho dinero sin tener formación y... Y con mentiras, efectivamente. Y vender su vida y su margen. Venden su vida y luego quieren poner un tope. No, no, esta es mi vida privada, pero si tú la has puesto, has cobrado por eso, para no te sea atrás. Es cierto que casi todo lo que has ganado lo has ido dejando por los casinos. Los periodistas, por ejemplo, antes nada más que salían periodistas. A entrevistar, a hacer... Antes siempre era, yo para mí siempre era el profesor. Que nos daba la clase, que no sé qué, que no sé cuánto, que nos ilustraba, que no... Pero hoy no, hoy te pone el Kiko Jiménez, que no tiene ni idea, nada más que sabe el ladraco, como digo yo. Porque mi tipo de trabajo sale, mi lo que tenga plata. Ganar dinero fácil, eso es irreal totalmente. Eso es deligrante. No tienen una historia real que decirte o que venderte, ¿no? Y ellos estén ganando ese sueldo, cuando los sueldos normales de cualquier ciudad de España son mil euros. Lo que es que... Lo que manda es el dinero. Sí. Todo. Y cuando veo que son muy tendenciosos y muy descarados hacia un lado y a otro, pues la verdad que me siento tristeza, ¿no? No siento que sea una información veraz ni rigurosa, la verdad sea dicha. Hay gente que se queja en la oficina y pronuncia. Pero tú preguntas, ¿y todo el mundo? Nadie ve desde el 14 de esos años a meter 5, pero todo el mundo, todo el mundo lo ve. Ha cambiado todo. Todo está cambiando. Para bien o para mal, pero todo está cambiando. Se impondrá la prensa digital con los medios, lógicamente, y avances tecnológicos a la prensa escrita, ¿no? Será una pena, pero también la vida hay que hacer realistas y adaptarse a los nuevos medios, ¿no? Gracias por ver el video.